Hola a todos, este es el último pronóstico del tiempo para México hoy 19 de febrero, así que antes de comenzar el vídeo, suscríbete a este canal y mira el vídeo completo para conocer mejor. Esta noche y madrugada, lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, y lluvias muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Viento del norte muy fuerte a intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y en el litoral del Golfo de México. Mañana el frente frío número 35 se moverá sobre el mar Caribe, dejando de afectar al territorio nacional. Mientras que la masa de aire ártico asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, favorable para aumentar de manera gradual las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Generará viento del norte con rachas fuertes a muy fuertes y oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El ingreso de humedad proveniente de ambos litorales ocasionará lluvias y chubascos en zonas del sureste mexicano y la península de Yucatán. Seguirá presentándose oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en entidades del Pacífico Central. Sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana. Lluvias para mañana 19 de febrero. Chubascos 5 a 25 mm Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Baja California, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas. De 35 a 40 grados C, Michoacán y Guerrero. De 30 a 35 grados C, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Suroeste y Morelos Sur. Temperaturas mínimas para la madrugada del lunes. De menos 10 a 5 grados con heladas, sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. De menos 5 a 0 grados con heladas, sierras de Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México. Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 grados C con posibles heladas, sierras de Sinaloa, Nayarit, Querétaro y Chiapas. Viento y oleaje. Viento del norte con rachas de 70 a 90 km barra diagonal H, Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 3 metros de altura, Golfo de Tehuantepec. Viento con rachas de 40 a 60 km barra diagonal H y posibles tolvaneras, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Sur, Colima y Guerrero. Oleaje de 1 a 3 metros de altura, Costa Occidental de la Gracias por Verde Baja California, Costas de Jalisco y Colima.